el día de hoy vamos a aprender cómo reciclar la flor de jamaica después de hacer una deliciosa agua como la que hicimos la semana pasada el chef víctor manuel directamente desde méxico nos visita para enseñarnos a hacer una deliciosa tinga de jamaica en jícama yo soy fernanda con tu coche saludable y esto es nutrición y sabor en un mismo plato acompáñame bueno amigos en casita aquí estamos con el chef víctor manuel directamente desde méxico bienvenido muchas gracias ahora vamos a aprovechar lo que dejamos la última vez ya que tenemos nuestro agua de jamaica qué te parece entonces nos vamos a hacer unos tacos de jícama me encanta fabuloso y esto es excelente porque si sustituyen el bollito de chicken stock que va en la receta por el nutricional jazz que yo les voy a enseñar a hacer puede ser un alimento vegetariano pero vamos a ir a ver los ingredientes y regresamos con esta receta los ingredientes para esta receta va a ser una taza de flor de jamaica hervida y escurrida una papa cocida en cubitos alrededor de dos tazas una cebolla mediana en cajos o rebanada un tomate en cubitos un chile chipotle en adobo dos dientes de ajo picado tres cuartos de taza de puré de tomate o seis onzas una cucharada de aceite puede ser de aguacate o aceite de oliva extra virgen una jícama y para el sazón que va a sustituir a el chicken stock va a ser dos cucharadas de nutricional jazz cebolla en polvo cucharada de ajo con pimienta negra sal semillas de apio perejil seco y orégano bueno víctor manuel vamos a darle manos a la obra cómo empezamos a hacer esta delicia que parece si ponemos una cucharadita de aceite en el sartén para empezar entonces vamos a seguir tus reglas el sartén siempre tiene que estar bien caliente entonces lo que vamos a agregar después hacer la cebolla la cebolla la vamos a sofreír huele rico le vamos a poner el ajo y lo vamos a sofreír excelente vamos a dar unos que tendrían un minuto más o manos y después vamos a agregar la gamaica una cosa importante que le quisimos dar variación a este a este platillo es en vez de utilizar tortilla sustituimos los carbohidratos por más vegetal por más vegetal y me gustó eso cuando me lo propusiste porque ya le estamos poniendo papa al plato entonces de esta manera lo vamos a balancear y me parece que va a quedar espectacular y para una cena si lo sirves como aperitivo o incluso para que la gente vaya picando va a estar muy bien porque de esta manera la gente va a poder controlar la ansiedad de una manera mucho más saludable ya que la pícama la jamaica incluso el nutricional gis que estamos utilizando hace un balance total en el plato lo cual te ayuda a mantenerte saciado y no a comer por ansiedad fíjate que la tinga es un platillo bien representativo de méxico es del estado de puebla tinga poblana entonces regularmente se utiliza pollo deshebrado pero pues ahora vamos a utilizar el resto de la flor de la flor una excelente manera de no solamente reciclar la flor de jamaica sino una manera diferente para obtener todos esos nutrientes que tiene la flor como tal significa que una de las cosas importantes en la cocina es maximizar todo entonces exactamente me fascina bueno amigos en casita vamos a esperar a que esto se saltee un ratito más y regresamos después de este corte hola soy fernanda checón tu coach saludable y te invito a que visites mi blog www.cucamove.com donde encontrarás temas sobre nutrición embarazo y ejercicio ya es hora de grandes cambios el ejemplo de tus hijos llevando un estilo de vida saludable por medio de la nutrición y el ejercicio yo tu coach saludable te motiva diario por medio de todas las redes sociales tal cual como instagram twitter facebook pinterest youtube ahí estaré junto a ti bueno amigas en casita nuestro chef víctor manuel aquí va con todo y ya molió los tomates y el chipotle cuéntales cómo hiciste esto bueno son prácticamente son tomates frescos solamente los hace en el comal agregue un poco de ajo sal de mar la sal de mar es la mejor para cocinar platos saludables también y ahora le vamos a poner lo que es el sustituto del cubito de pollo que de esta manera le vamos a dar algo un poco más saludable entonces se lo vamos a añadir y lo hace 100% vegetariano en el blog cocine y muete punto com puedes ver todos los ingredientes que lleva la receta del sustituto del cubito de pollo bueno mira pues aquí entonces ya está yo creo que está en el momento perfecto vamos a agregar el último estas son papas y ya yo previamente las telé las corté y las cociné y le vamos a bajar el fuego si nos falta un poquito de de agua yo creo que le vamos a poner y la vamos a dejar reposar que parece unos cinco minutos y regresamos para poder hacer el emplatado mientras este por ahí que tengo ya también la jícama y te decía que parece así como un trabalenguas no? tacos de jícama con jícama oh my god tuve que repetir esa introducción 20 mil veces porque intercambiaba la jícama y la jamaica la jamaica y la jícama pero no la verdad esto está quedando delicioso mira lo rápido que puede hacer este platillo saludable balanceado y apto para comerse tanto como aperitivo como plato principal si aumentamos un poco la porción no y como te decía en la cocina hay que maximizar no hay que no no hay que tirar nada a mí me da mucho pesar ver se hace mucho desperdicio de comida mientras hay gente que no lo tiene exactamente mientras podemos reciclar las comidas en diferentes platillos está todo bien pero siempre comiendo en moderación y no abusando de las comidas bueno amigos en casita una vez más nos vamos a un pequeño corte y regresamos para mostrar el plato completo para mí la primera opción son frutas y vegetales frescos juice plus la toma a diario como mi suplemento vitamínico para completar cualquier hueco que deje mi estilo de vida tan apresurado juice plus es un alimento completo de alta calidad y nutrición proveniente de frutas vegetales y bayas juice plus es rico en antioxidantes lo cual nos protege de los radicales libres manteniéndonos jóvenes y frescos así que ojo pelado las frutas y vegetales son nuestros mejores aliados si quieres estar saludable y energizados por dentro y por fuera busca juice plus y mis batidos verdes en cookandmove.com recuerden de seguir la conversación en las redes sociales arroba cookandmove y también en el blog cocinimueve.com bueno y ya estamos listos para servir esta deliciosa tinga que esto lo que huele es a cielo, a cielo mexicano voy a estar perfumadita para cuando llegue mi esposo bueno mira esta es la hojita que hice con la quícama lo que vamos a hacer es simplemente nada más poner todo lo que nosotros hicimos en el guiso excelente lo voy a poner en ese platito que también yo me lo inventé pero quedó perfecto ya siento que estoy en tu restaurante pues ojalá que no tarde mucho en ir cuéntanos cómo es que se llama el nombre de tu restaurante cuál es el concepto entonces como te digo son varias cosas desde la carnicería hasta el cultivo de los propios vegetales y las taquerías que ahorita ya están listas próximamente venimos con algunas otras cosas como la food truck oh nice, a mí me encantan las food trucks mira, sencillo, fácil ocupamos todo lo que... qué rico mira, qué te parece hermoso toma el primero a ver, a ver, si me están viendo allá a ver, me acerco un poquito y tú me dices, tú me dices que sabe yo te digo que sabe mmmm ¿qué te parece? delicioso completamente vegetariano vegetariano se siente fresco me encanta lo crujiente de la jícama y también como acabas de decir al principio el chipotle está picante pero lo suficiente y no es algo que se apodera completamente del plato entonces cualquier persona que le guste tanto el picante como no puede consumir este delicioso platillo muy bien bueno amigos, en casa me despido gracias Víctor por estar aquí conmigo muchas gracias nos vemos la próxima semana recuerda, yo soy Fernanda Checón tu coach saludable y esto es Nutrición y Sabor en un mismo plato bye continuamos la conversación en un comentario y redes sociales te espero